Hoy en el Día de la Madre damos un vistazo a nuestra vida independiente y encontramos a una madre guatemalteca que se convirtió en prócer de la independencia. Hablamos de María Dolores Bedoya. María Dolores Bedoya, lideresa, madre y esposa. Prócer guatemalteca que participó en el movimiento de independencia de Centroamérica. Bedoya nació en Escuintla el 20 de septiembre de 1783. En 1804 se casó con el médico y más tarde político y líder de la independencia, Pedro Molina Mazariegos, con quien tuvieron tres hijos, Luis, Manuel Ángel y Felipe Francisco Molina Bedoya. María Dolores Bedoya es recordada por su papel en la búsqueda de la independencia de Centroamérica del Imperio Español. Se le atribuye el mérito de haber movilizado a las mujeres para participar en el movimiento independentista. Se dice que recorrió, llevando de la mano a sus tres hijos, las calles de la ciudad de Guatemala, en la víspera del 15 de septiembre, acompañada por Basilio Porras, para conseguir el apoyo para la independencia. El 15 de septiembre de 1821, mientras la nobleza se reunía para debatir el tema de la independencia, Bedoya dirigió una celebración entre la multitud de defensores fuera del palacio. Con música, fuegos artificiales y una animada multitud, se dice que la celebración de Bedoya impulsó la decisión de firmar la independencia, ya que los que estaban dentro del palacio escucharon el ruido y temieron ser atacados por el grupo. Los aportes de Bedoya al movimiento independentista no se registraron en los textos debido a la misoginia y discriminación que sufrían las mujeres de la época. Hoy en día se le reconoce como una heroína guatemalteca, como tributo a su papel en la obtención de la independencia, y luego, cuando ya éramos una nación independiente, por su lucha buscando la igualdad entre los guatemaltecos, alzando su voz por los grupos minoritarios, en recuerdo de su actuación en las ciudades centroamericanas, los niños y jóvenes celebran en la tarde y noche del 14 de septiembre, desfiles, tal como lo hiciera Bedoya, y también hay recorridos con antorchas, así como ella lo hizo acompañada de sus tres hijos, anunciando la independencia de Centroamérica. ¡Gracias!